Hoy, Señor, levantamos una pregada, tu lleno para pedirte que nos dejen un corazón grande para la mamá, para el Espíritu Santo, y para darles gracias porque tú no querés. Hoy, Señor, venimos a la presencia como al Espíritu Santo, que nosotros sabemos de aquí que está, aquí en tu iglesia, Señor. Señor, con libertad, permítenos que el que está, esa felicidad, de estar en tu presencia, de estar siendo manifestado en profundidad con el Espíritu Santo. Toma con cuenta de nuestra mente, de nuestro cuerpo, de nuestro espíritu, de vive en Cristo, Jesús, que siga siendo un oficio, Señor, a la felicidad de cada uno de nosotros, Señor. Pero, porque lo que sí puede decir, permítenos que yo, que nunca se salga de nuevo, es que en ese que, de toda la bata, de toda la nación, tiene ese rey de Jesús, Señor, de ese norte, ante que toda la gloria se le dará, y toda la gloria se le dará, y toda la gloria se le dará, y desde el que Dios, Jesús, 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 Jesús. ¿Cómo estamos? Muy bien ¿Bien o muy bien? Muy bien Mucho lo bueno, mucho lo bien Listo, eso está bien Porque hemos venido acá Y si estamos mal, también está bien ¿Saben? A veces pensamos que Cuando venimos acá tenemos que estar bien Porque venimos a la iglesia Y uno le pregunta ¿Cómo está? Bien Y por dentro hay un corazón destruido No importa si está mal También está bien Porque precisamente estamos en el lugar correcto Para los que estamos bien O para los que estamos mal Porque definitivamente Este es el lugar en donde Dios Vuelve nuestra tristeza en gozo Y nuestra alegría En júbilo ¿Amén? Muy bien Entonces Vamos a hacer una cosa Antes de iniciar Quiero que Cada uno cierre los ojos Y vamos a Vamos a conectarnos con papá ¿Listo? Vamos a conectarnos con papá Esto me sobra un poco A mí me va a sobra mucho Quiero que cierren los ojos Los chicos Quiero que me ayuden Quiero que piensen esta semana Cómo ha sido Su tiempo con Dios Hoy estamos acá Y es un tiempo Y es un tiempo donde Nos reunimos como iglesia Como hijos de Dios Y donde venimos con un solo propósito Y es el de El de conectarnos con Él Escuchar algo de parte de Él Que nos Que nos De la fuerza necesaria Para emprender una nueva semana Pero no quiere decir que Todo termina acá Yo quiero que le digas a papá hoy Dios Quiero conectarme contigo Quiero que mi espíritu Hoy Se conecte con tu espíritu Y que empieces a hablarme Desde este mismo momento Quiero dejar atrás Esas cosas que tal vez Están en mi mente Y no me dejen conectarme contigo Atrás tal vez El problema que tengo La situación que pasó esta mañana O que pasó anoche Solo quiero conectarme contigo papá Dios Te pido que Hoy tu presencia Inunde nuestra vida Señor Que hoy tu presencia Nos llene de ti Que hoy tu presencia Nos Nos dé Todo lo que necesitamos Dios Porque Necesitamos de ti Madras Dios Es que Realmente Lo único que necesitamos Como lo veíamos ayer En medio del ayuno En medio del ayuno Es tu presencia Es tu presencia De estudios No es el dinero No son las cosas del mundo No es ir más allá No es ir más allá Simplemente Entrar a tu presencia Entrar a tu presencia Hoy le conocemos Algo maravilloso Que hizo el Señor Y fue la muerte Del Señor La resurrección La resurrección Del Señor Y que nos dio libertad Pero nada de esto sirve Si nosotros No nos conectamos Con papá Así que hoy Suelta tus cargas Así que hoy Suéltate en Dios Y déjate llevar Por el río De la alabanza El río De la adoración Permítate hoy Acercar a papá Y si encuentras Un camino En medio De los cantos En medio De la oración En medio De la palabra Corre Porque ese camino Dios te lo está mostrando Para que llegues Solo A su presencia Quiero decirte Hoy papá Hizo algo muy especial Él abrió la puerta De par en par Y dijo ¿Sabes qué? La puerta está abierta Solo para que tú entres No la abrí Para que quede Solamente de par en par La abrí Para que tú Entres Y yo quiero que veamos Un pequeño video Antes de empezar Sin desconectarnos La música de fondo Puede seguir Pero sin desconectarnos Quiero que hagamos un video Y habla acerca De precisamente Cómo venimos Cada domingo Pero qué sucede En la semana ¿Qué sucede En la semana? Por favor Estelita En el campo Lo seguiste donando en el campo Lo seguiste donando Mientras estabas en la ciudad En un estacionamiento Lo seguiste adorando En medio de un centro comercial En los lugares donde estabas En un restaurante Cuando estuviste con tu familia En el auto En el auto Le cantaste a la mansas Escuchaste su voz aquí Confestaste tus pecados Lo seguiste a la mansas Y lo seguiste en tu universidad En tu universidad Trabajo Colegio Esperabas tener noticias De ir aquí En la iglesia En un teatro ¿Hablaste con Dios ¿Hablaste con Dios En tu oficina? ¿Alguna vez te sorprendió En medio del parque? ¿Lo adoraste Mientras ibas Hasta el gimnasio Mientras bajabas Esos puntitos O bien ¿Costabas en el lavadero Refregando la ropa? ¿Cómo fue tu tiempo Con Dios? Hoy nos volvemos a encontrar El domingo nuevamente Son los últimos Son los primeros ¿Qué tiempo de adoración Es este? ¿El último En toda la semana? ¿Hoy vuelves a empezar? ¿O durante toda la semana Te olvidaste de Dios Y hasta hoy Vuelas? Quiero que se pongan En pie, por favor Vamos a decirle a papá ¿Sabes Dios? Si acaso se me ha olvidado Si acaso Se me escapó esta semana Pasar tiempo contigo Si acaso Durante los siete días Ninguna de las 24 horas Yo me conecté contigo Hoy te pido Por favor Que me lleves A ese primer encuentro Para que se avive Mi corazón Para que se encienda Nuevamente el fuego Y sea lo suficientemente Grande Para que de aquí en adelante No me vuelva No me voy a olvidar de ti papá Si acaso se me olvida Llévame Allí A ese lugar Donde me amaste Donde pagaste El precio más grande Llévame a la cruz Donde derramaste la sangre Donde el cordero santo Puro Sin mancha Me miraba a los ojos Y decía ¿Sabes qué? Te amo Te amo Di tu nombre Y mientras Imagínate A Jesús allá arriba Pero no mirándote Con ojos de dolor O de tristeza O de amargura Sino mirándote Con ojos de amor Pronunciando tu nombre Y diciéndote Te amo Si acaso se me olvida Llévame a la cruz Si acaso se me olvida Si acaso se me escapa Si acaso se me olvida La pressión de mi ilumidad Llévame a la cruz Si acaso se me olvida Si acaso se me olvida Jévame a la cruz Si acaso se me olvida Si acaso se me olvida Si acaso se me olvida Te amo Si acaso se me olvida Altyaz Si acaso se me olvida ¡Gracias! 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 Porque Jesús dijo Yo ya no quiero intermediarme Ni que ustedes Que esa cortina no nos puede dejar acercar Yo soy suficiente Y lo único es necesario Para que lleguen al Padre Lo dijo durante todo el tiempo que vivió Si me conocen a mí Conocen al Padre Si me buscan a mí Buscan al Padre ¿Qué tal si buscamos a Jesús? Vamos Vamos todos y digámosle una vez más Digámosle una vez más Llévame a la cruz Señor Llévame a la cruz Hoy te dejo todo Hoy me desprendo Hoy voy a hacer honor Al sacrificio que hiciste Y a la cortina que se rasgó Y hoy sabes una cosa Voy a entrar a tu presencia Hoy Dios quiere que la iglesia Se acerque a papá No te quedes por fuera No te quedes por fuera Olvídate De aquellas cosas Que no te dejen entrar Haz que me enseñaron así Haz que me dijeron Que estés de esta manera No, olvídate Hoy vamos a tu iglesia Vamos juntos Vamos juntos Señor Llévame a la cruz 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 Love me Hu Llévame a la cruz ¿Qué tal se ha producido este momento para darte un beso a papá? Para decirle, papá te amo, para decirle, sabes Jesús, gracias por lo que hiciste por mí, gracias porque me amas, gracias por el precio que pagaste, gracias porque me tienes acá, gracias porque me haces el truco de la salvación, gracias Señor porque hoy Señor tú me tienes en este lugar para buscarte, gracias porque entre millones de personas me escogiste a mí Señor y hoy soy uno de tus escogidos, gracias Señor, gracias Señor, gracias papá, gracias papá. Hoy somos tu iglesia, hoy somos tu iglesia, hoy te amamos y te buscamos y te amamos. Oh, gracias Señor, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Deja de alabar y bendecir su nombre Cantaré de tu nombre, oh Señor De tus maravillas contaré Con el fin me alegraré De tu serencia danzaré De tu cuerpo decir que tempraré Ante tu cuerpo, oh Señor Con alegría y con dojo en mi corazón Cantaré y le cantaré al mundo que es No puedo dejar de cantar No puedo dejar de brincar No puedo dejar de alabar y bendecir su nombre No puedo dejar de brincar No puedo dejar de alabar y bendecir su nombre No puedo dejar de cantar No puedo dejar de brincar No puedo dejar de alabar y bendecir su nombre No puedo dejar de cantar No puedo dejar de brincar No puedo dejar de alabar y bendecir su nombre No puedo dejar de alabar y bendecir su nombre Tal vez la batería no me deja escuchar Suavecito, suavecito, sigue Es que quiero escuchar Él vive Ahora si nos estamos sintonizando Miren No hay nada No hay mejor noticia Que saber que Jesús vive Porque si Él estuviera muerto De nada serviría que estuviéramos aquí Si tenemos que dar un grito de júbilo Si se tiene que alegar nuestro corazón Es porque Jesús vive ¡Vamos a cantarle esto! ¡Vamos a cantarle esto! La salvación en Ti encontré Tu amor no puedo expresar Te seguiré por la eternidad En Tu gracia caminaré En libertad siempre viviré ¡Vamos! En Ti, en Ti, en Ti Soy libre, exaltado, exaltado Tu amor, tu amor, tu amor, tu amor No sé! No sé qué algo ¡Vamos! Tu miva estás en Ti La irás de Tu lugar Le dejes mi TOG Clo Eres mi libertad Al pasar por la oscuridad Tu luz siempre me guiará Las cadenas que me rompió Con tu mano me despertó Este mundo terminará Yo seguiré hasta el final A que migas tu voluntad Venga tu reino a este lugar En ti, en ti, en ti Soy libre, se he exaltado Se he exaltado tu amor, tu amor, tu amor Lo que acabas con Tu vida estás en mí Venga de ti, en ti Necesito Dios, eres mi libertad Tu vida estás feliz Venga de ti, en ti Me necesito Dios, eres mi libertad Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Tú vivo estás en mí No hay nadie en tu lugar Te necesito Dios, eres mi libertad Te necesito Dios, eres mi libertad Me necesito Dios, eres mi libertad Tú vivo, tú vivo estás en mí No hay nadie en tu lugar Te necesito Dios, eres mi libertad Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Gracias Señor Porque en ti tenemos victoria Gracias Dios, gracias, gracias Señor ¿Saben una cosa? Hoy está esto acá Porque hay una fiesta Porque es que la cena La cena no es motivo de tristeza ¿Saben una cosa? A veces tomamos la cena como el motivo de tristeza Como, uy, ¿qué pasó aquí? Uy, ¿cómo así? No, es como si Jesús se nos murió y se nos murió No ¿Saben una cosa? Cuando tomamos la cena Es un motivo de gozo Quiero decirles Tomar la cena es un motivo de gozo Porque estamos diciendo ¿Sabes qué? Moriste, resucitaste Te fuiste al cielo a prepararme casa A preparar casa para mí Pero lo más precioso es que vas a volver Vas a volver por mí ¿Ustedes creen eso? Yo lo creo hoy ¡Ah! Te amo Te amo Jesús ¡Qué hermoso eres! Te fuiste a hacerme casa Casita Allá donde vamos a vivir junticos Donde nos vamos a arruchar Con mi Jesús Y ¿sabes una cosa? Este es motivo de alegría Y yo invito a mi pastor Porque vamos a celebrar La Santa Cena ¿Saben? Cuando decimos celebrar Decimos es festejar Celebrar es ¡Uh! Cuando yo conmemoro algo O cuando yo me casé Por ejemplo Hicimos el festín Y el matrimonio y todo Celebramos Y la pasamos muy rico Muy delicioso Hoy vamos a pasarla delicioso ¿Les parece? Vamos a pasarla delicioso Hoy vamos a comer El mejor pan Y el mejor vino El mejor pan Y el mejor vino Bueno bien Bueno bien Bueno bien Aló Las personas que van a tomar la cena Por favor Permanezcan en pie En el entendido Que están bautizados ¿Cierto? Bueno bien Vamos a A tratar de cerrar Hay varios libros Varios pasajes Que nos hablan a nosotros De la institución De la cena del Señor Por costumbre La ministramos En uno de ellos Particularmente Que está en Corintios Primera de Corintios Para los que no saben O no recuerdan Con la cena del Señor Nosotros recordamos Básicamente Dos cosas Una El sacrificio De cruz Del Señor Jesucristo Quien entregó Su cuerpo Y derramó Hasta la última gota De su sangre Por el perdón De nuestros pecados Gracias a Él Nosotros hoy Tenemos la oportunidad De ver Rezar Sida Nuestra comunicación Y nuestra Relación Con el Señor Jesucristo Y el Padre El Señor Jesucristo Murió en la cruz Celebramos hace Ocho días La resurrección ¿Cierto? Con ese acto De resurrección Que fue una Manifestación gloriosa De poder Unió nuevamente Nuestra relación Con el Padre Relación ¿Usted sabe Que es una Relación? Es una relación Que se basa En la unción De la unción No lo busquen En el diccionario Yo me lo inventé Bueno bien Entonces Así las cosas Vamos nosotros A repartir Estos elementos Con los que Queremos recordar Justamente Ese sacrificio De cruz De nuestro Señor Jesucristo Voy a pedirle El favor A mis hermanos Sugieres Las damas Por favor Sostengan el pan Y los caballeros La copa No hay ningún Misterio en ello Lo que pasa Es que lo más Pesado Que lo carguen Ellos ¿Cierto? Eso Está bien Entonces Yo le voy a pedir El favor A Nano Si quieres Por favor Orar Por la Por la copa Y a continuación Martica Oras por el pan Buenos días Iglesia Amado Padre Celestial Te doy gracias Por este día Hermoso Que nos has regalado Te doy gracias Por nuestras vidas Te pido por favor Que bendigas Señor Pedimos Señor Precioso Espíritu Santo Te doy gracias Señor Jesús Amén Tu iglesia Aclama hoy Abre los cielos Con poder Enaltecido Eres Dios Rompe tinieblas Pría En gloria Tu iglesia Aclama hoy Abre los cielos Con poder Enaltecido Eres Dios Rompe tinieblas Pría En gloria En tu presencia En tu presencia Lanzamos Libres Cúbrenos En tu luz De amor Llévanos Tu paz Profundo Pues somos Hijos Del gran Dios Sol Oh Dios Siempre Con nosotros Susurrando Restauración Parte Nuestro Ser Tu Morada Tujo Somos Tu iglesia Aclama hoy Abre los cielos Con poder Enaltecido Eres Dios Rompe tinieblas Tía Tía Y gloria Tu iglesia Aclama hoy Abre los cielos Con poder Enaltecido Eres Dios Rompe tinieblas Tía Y gloria Eres Por siempre Rey Sobre la creación Tú eres Rey Tú eres Rey Por siempre Rey Sobre la creación Tú eres Rey Tú eres Rey Por siempre Rey Sobre la creación Tú eres Rey Tú eres Rey Tú eres el rey de este lugar, eres el rey de esta iglesia, eres el rey de mi vida, eres el rey de mi familia, tú eres el rey papá sobre la creación, tú eres el rey tú eres el rey por siempre rey sobre la creación, tú eres el rey tú eres el rey por siempre rey Sobre la creación Tú eres Rey Tú eres Rey Por siempre Rey Sobre la creación Tú eres Rey Tú eres Rey Bueno bien Dice el apóstol Pablo En la carta a los Corintios Porque yo recibí del Señor Lo que también nos he enseñado Que el Señor Jesús La noche que fue entregado Tomó pan Y habiendo dado gracias Lo partió Y dijo Tomar Comer Este es mi cuerpo Que por vosotros es partido Haced esto En memoria de mí Compartamos el pan Asimismo Dice la palabra Tomó también la copa Diciendo Este es El nuevo pacto En mi sangre Haced esto Todas las veces Que la bebierais En memoria de mí Compartamos la copa De manera que cualquiera Que comiere de este pan O bebieres de esta copa Del Señor Indignamente Será culpado del cuerpo Será culpado del cuerpo Y de la sangre del Señor Entonces vamos a ver A continuación Que es indignamente Por tanto Y debilitados Entre vosotros Y muchos Duermen Si pues nos examinásemos A nosotros mismos No seríamos juzgados Mas Siendo juzgados Somos castigados Por el Señor Para que no seamos Condenados Con el mundo Así que hermanos míos Cuando os reunís A comer Esperamos Unos A otros Si alguno Tuviere hambre Coma en su casa Para que no Reunís Para juicio Las demás cosas Dice el apóstol Las pondremos En orden Cuando yo Fuera Ustedes vieron Que El mismo Señor Jesucristo En el momento Que instituyó La cena Dice Y lo acabamos De leer Tomó Pan Habiendo Dado Gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Y en el momento Que los daba Le dijo Este es Mi cuerpo Que por vosotros Es partido Que quiere decir Eso Con el pan Que les estaba Entregando Estaba Él simbolizando Su cuerpo Que iba a correr La misma suerte Cierto Dice la palabra Que su cuerpo Molido Fue Por causa De nuestro Pecado Y derramó Hasta la última Gota De su sangre Nosotros Acabamos De recordar Eso Acabamos De recordar Eso No más La semana Que terminó Recordamos Esa pasión De nuestro Señor Jesucristo Y el éxito Rotundo De su Resurrección Quiero contarles Que la palabra Dice Que el que Come Y bebe Indignamente Ya escuchamos Que es Beber Y comer Indignamente Es decir Sin discernir El cuerpo Del Señor Jesucristo Quiere decir Que este Si bien Es un pan Que compramos En la panadería Definitivamente No Es eso Lo que estamos Celebrando No es una cena Común y corriente Es simplemente Una rememoranza Y estos elementos Simbolizan Así Como en la noche De la cena Del Señor Que recordarán ustedes Fue la última cena Que tomó Con sus discípulos Porque Horas después Fue su suplicio Si Pero el mismo Le estaba diciendo Este pan Cuando lo coman Recuerden Que por ustedes Entregué Mi cuerpo Es pues Una recordación De lo que Él hizo Y no estamos Diciendo que Este sea El cuerpo Y la sangre Simplemente Recordamos Ese simbolismo ¿Eso está claro? ¿Eso está claro Iglesia? Bien Recojamos Iglesia ¿Qué tal Si le decimos Al Señor Abre los cielos? Abre los cielos En este momento Señor Y sé El Rey Dios Abre los cielos Señor Hoy queremos Que nos lleves Aguas más profundas Hoy queremos Llegar Señor A tu presencia Hoy queremos Hoy queremos Poder estar Delante De ti Hoy queremos Gozarnos Contigo Acabamos De tomar La cena Y saben Una cosa Eso Eso nos Alienta A seguir Adelante Como hijos De Dios De Dios Eso Eso nos Nos revive Otra vez Y nos dice ¿Saben qué? Aquí estoy Él dice ¿Saben qué? Yo sigo ahí Con ustedes Mi Espíritu Santo Está ahí Así que Digamos El Espíritu Santo Señor Llévanos Más profundo Dios Hoy queremos Ir más profundo Dios Pero colóquese En pie El que está Sentado Porque es que Así no funciona O sea Colóquese en pie Porque vamos A gozarnos En su presencia Si Y si usted Se da cuenta La letra dice En tu presencia Danzamos Libres Usted está Danzando hoy Yo no lo veo Que usted Esté danzando Si Usted tiene Manos Pies Usted tiene Cuerpo completo Para danzar En la presencia Del Señor Yo le invito Que hoy Haga eso En tu presencia Danzamos Libres Júlenos Con Luz De amor Llévanos Mucho más Profundo Pues somos Hijos Del gran Yo soy Oh Dios Siempre Con Nosotros Susurrando Esta oración Hace nuestro Ser tu morada Tu iglesia Abre los cielos Con poder Enaltecido Eres Dios No te No te En tu presencia En tu presencia ¡Gracias por ver el video! 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 Oh gran Dios No hay cielo cerrado, se abre Tu reino se mueve aquí Empieza nuestra esperanza Oh gran Dios, oh gran Dios No hay cielo cerrado, se abre Tu reino se mueve aquí Empieza nuestra esperanza Oh gran Dios, oh gran Dios No hay cielo cerrado, se abre Tu reino se mueve aquí Empieza nuestra esperanza Oh gran Dios, oh gran Dios Oh, oh gran Dios Bienvenido a ese lugar Y en nuestro corazón Venía a tu voluntad Dios, te queremos conocer Con tu fuego abrazado Ven y muévete otra vez Espíritu, avívanos Te anhelamos Dios Espíritu, avívanos Te anhelamos Dios Oh gran Dios Oh gran Dios Oh gran Dios Tu gloria y majestad Sabemos que estás Para darnos libertad Espíritu, avívanos Espíritu, avívanos Te anhelamos Dios Espíritu, avívanos Espíritu, avívanos Te anhelamos Dios Te anhelamos los Yo quiero que hoy Hoy hemos gozado de la presencia del Señor Pero Él tiene más para usted Él tiene más para mí Él tiene más para esta iglesia Y yo quiero que Que hoy usted cierre sus ojos Cierre sus ojos Y empiece Empiece a declarar Una oración es diferente a una declaración Cuando usted declara Usted está declarando la palabra de Dios Declare sobre esta iglesia Que se abre el cielo Que no hay cielo cerrado Sino que se abre Declare Empiece a abrir su boca Y empiece a declarar Empiece a interceder Las huestes espirituales de maldad No tienen poder aquí en esta iglesia Porque Jesús vive en este lugar Y su reino está aquí en este lugar Y su reino ha vivido hoy Oh Que se abra el cielo Muévete Señor Ven aquí tu regno Oh gran Dios Que se abra el cielo Vuelvete, Señor Venga aquí tu reino Oh gran Dios Que se abra el cielo Vuelvete, Señor Venga aquí tu reino En ti está nuestra esperanza Oh gran Dios Oh gran Dios Que se abra el cielo Vuelvete, Señor Venga aquí tu reino Venga aquí tu reino Oh gran Dios Oh gran Dios Que se abra el cielo Vuelvete, Señor Venga aquí tu reino Venga aquí tu reino En ti está nuestra esperanza Oh gran Dios Oh gran Dios No hay cielo cerrado Se abre Tu reino se mueve Aquí En ti está nuestra esperanza Oh gran Dios 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 ¿Sabes una cosa? Oh gran Dios Cuando Jesús murió Él no solo dijo Yo quiero darle salvación Él dijo el paquete va completo El paquete va con cielos abiertos Cielos abiertos para tu vida Mira El reino de los cielos Es algo indescriptible y precioso Y Él dice el paquete va con Esos cielos abiertos para ti Y el momento de que Como dice la palabra Los violentos, los valientes Los que desean realmente Lo celestial Vayan y lo arrebaten Mira voy a decirte algo Hoy no dejes que diablo te quite la oportunidad De disfrutar de lo celestial Le decimos a todo espíritu de distracción A todo espíritu que entorpece En este momento La dirección hacia el Señor La alabanza y la adoración Le decimos que no tiene poder Y que se va afuera De ese lugar El veneno de Jesús Dile ¿Sabes qué? Hoy yo vine solo a adorar a Dios Hoy yo vengo a ti Señor Y sabes que hoy los cielos se abren para mi vida Proclámalo Dilo ¿Sabes papá? Le gusta que nosotros nos apropiemos de lo que Él nos da Dile sí papá Yo creo que los cielos son para mí Yo creo que los cielos se abren para mí Yo creo que los cielos se abren en todas las áreas de mi vida En el nombre de Jesús Porque ya pagaste el precio por mí Hoy se abren los cielos Señor Hoy se abren los cielos Los cielos Señor en nuestra vida familiar Los cielos Señor en nuestra vida laboral Los cielos Señor en nuestra vida económica Hoy se abren los cielos en el nombre de Jesús Hoy se abren los cielos para que nuestro espíritu Este más cerca de ti papá Abre los cielos Abre los cielos Ya no más cielos cerrados para tus hijos Señor Tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza Oh gran Dios Cántalo con autoridad No hay cielo cerrado se abre Tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza Oh gran Dios Oh gran Dios No hay cielo cerrado se abre Tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza Oh gran Dios Oh gran Dios Oh gran Dios No hay cielo cerrado se abre Tu reino se mueve aquí Venga aquí en ti está nuestra esperanza Oh gran Dios Oh gran Dios No hay cielo cerrado se abre No hay cielo cerrado se abre Tu reino se mueve aquí No hay cielo cerrado se abre Tu voluntad más a tu voluntad Más a tu gloria Te deseamos papito Gracias 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 Diría ya papá Gracias 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 Porque en el nombre de Jesús Hoy se parte la historia de mi vida Y hoy hay reino celestial Y hoy hay reino celestial El reino celestial Hoy se ha abierto para mí Gracias papá Gracias papá Te alabamos Señor Gracias Señor Gracias Dios Yo invito a los hermanos para recoger la ofrenda Invito a mi pastor para la palabra Pastor orá por Papito Dios